¿Cómo abordamos el problema de sustancias que hoy día están declaradas en una línea de persecución criminal? Que a nosotros nos parece que debe abrirse un debate. Hoy día enfrentamos una situación bien particular. Hace unos días atrás falleció Rodrigo Cepeda, un muchacho de 30 años que recibía o podía haber recibido el empleo de un remedio medicamento que se llama Savitec, que se ocupa en otros países del mundo para, entiendo, aliviar el dolor, para un tratamiento y que tiene un componente de cannabis. La demora en la decisión de considerarla para el uso generó graves perjuicios, dolores a la familia. Nosotros estamos en un camino de discusión pública de este tema, por eso hoy día me acompañan quienes probablemente tienen mucho más condiciones para hablar de este tema. Yo solo quiero acompañarlos y decir que vamos a impulsar y siempre debatir sobre este tema para que lograr que en nuestro país resolvamos las cosas correctamente y no a través de solo la legislación criminal y penal, que eso no le hace bien a nuestra sociedad. No sé quién va a hacer uso de la palabra. Estamos en una situación de transformaciones profundas. Estamos abriendo, cambiando paradigmas y lo que a propósito de esta situación, de esta medicina que se está tratando de integrar a la Senado Terapéutico Nacional, resulta relevante. No es menor que el Instituto de Salud Pública, que está trascendiendo todos los prejuicios que existen al respecto y en consideración a todos los antecedentes a la evidencia científica internacional, al análisis del caso clínico y al análisis jurídico también, haya tomado la decisión de autorizar la internación de este medicamento. A nuestro entender se requirió coraje para que el ISP haya podido dar un paso a esta naturaleza y consideramos que a pesar de que la autorización es solamente para un paciente que lamentablemente no alcanzó a beneficiarse de esta decisión, significa que en Chile el uso terapéutico del medicamento en base a cannabis y de la cannabis está aceptado, está integrado a la Senado Terapéutico y eso nos parece a nosotros un tremendo logro, un tremendo cambio, que esperamos que el sacrificio de Rodrigo y de su familia vayan efectivamente en beneficio de muchos otros que están esperando y que están pagando otros costos. Afortunadamente también se puede decir no con tanta certeza como tenemos en el caso de Rodrigo, donde tenemos la autorización acá, que es el propósito de este encuentro, desclasificar este documento y ponerlo en mano de la opinión pública para que la opinión pública comprenda que este hecho ya aconteció en Chile junto con otros y dice la resolución, la síntesis, autoriza hacia la clínica Las Condes, ubicada en Santiago de Chile, en la región metropolitana, para importar y hacer uso médico del producto psicotrópico Sativex, en cuya formulación contiene quetra hidrocanaminol derivado del género cannabis. Esto es lo que nosotros queríamos compartir, nos parece relevante, nos parece que es el fruto de un esfuerzo que se viene desarrollando con el apoyo de parlamentarios como el senador, apoyos institucionales como el Colegio Médico y otras manifestaciones de la ciudadanía que están permitiendo disfrutar de estos resultados en este minuto. Nos acompaña Sergio Sánchez, del Colegio Médico, quien puede avalar científicamente lo que estamos hablando. Bueno, muchas gracias al senador Gómez, a Milton Flores. Para el Colegio Médico lo que resulta más llamativo de la situación es que teniéndose antecedentes de la utilidad medicinal del cannabis desde hace tanto tiempo, esta sea la primera vez que se reconoce oficialmente a través del Ministerio de Salud su relevancia y lo que llama la atención es que se tenga que estar regulando caso a caso. Lo que a nosotros nos interesa es que haya una regulación para toda la ciudadanía, puesto que es un derecho humano fundamental de las personas el tener acceso a la mejor salud disponible y Satibex, así como otros fármacos derivados de la cannabis, son necesarios en algunos cuadros, eso está demostrado científicamente, están incluidos en legislaciones de diversos países como España, como Suiza, Holanda, hay 20 estados de la Unión Americana que lo utilizan. Entonces es tiempo y es momento de que en Chile se tome este debate en serio y esto es lo que el Colegio Médico está solicitando, que se propice este debate y que se propice una regulación a escala nacional y no solamente caso a caso. Se abrió una carta abierta a la Comunidad Nacional, a su autoridad, representada por el Presidente de la República, a quien se le va a solicitar que proceda a normalizar, a ofrecer esta posibilidad a todos, a todos, y que ojalá saque la lista 1 ahora ya, porque ya de ellos ya fue retirada, que lo haga oficialmente de manera transparente para todos. Esta carta, aparte de los que estamos acá, el Senador Sergio Sánchez, ha sido firmada ya por el Senador Fulvio Rossi, el Diputado Marcelo Chilin, por Alfredo Sfei, por Marco Enrique Gominami, por Carol Cariola, Red Liberal, Davor Mimisa, Vlado Mirosevic, Partido Liberal, Partido Humanista, Rodrigo Navalón, Secretario General de la Revolución Nacional de Bio Bio, Claudio Venegas, de la revista Cáñamo, Jaime Parada, Concejal de Providencia, Ana María Gasmuri, Movimiento, la organización No Más Pesos por Plantar, y esto está corriendo y la intención es presentarlo cuando se reúna el número de firmas suficiente ante el Presidente de la República. Muy bien, obviamente hay un derecho a petición que está garantizado en este país y eso es lo que queremos hacer. Yo los acompaño en este proceso, creo que es importante este debate, es importante que podamos en Chile, siendo una sociedad bastante conservadora, abrir espacios de discusión, se ha hecho en otros campos y creemos que este es uno de ellos importante. Así que alguna consulta esperamos y si no, muchas gracias por acompañarnos. ¿Una pregunta? Muy bien, gracias. Muchas gracias. ¿Qué es lo que se ha hecho en el tema de la marihuana? ¿Qué es lo que se ha hecho en el tema de la marihuana? ¿Qué es lo que se ha hecho en el tema de la marihuana? Que caen preso a consecuencia del autocultivo, de la persecución criminal y en ese sentido hemos trabajado y colaborado en ello. No es fácil en Chile, Chile es un país conservador, nos ha costado mucho abrir otros campos de discusión y creo que este es uno de ellos y vamos a persistir en ello con la idea de que de verdad podamos en Chile hablar finalmente de un país en el cual exista la libertad de cada persona de intentar desarrollar su vida de acuerdo a sus propias convicciones. ¿Y por qué apoya casos como los de Milton Flores? Bueno, esto tiene un componente claro de que en Chile tenemos que cambiar lo que son los usos medicinales en el cual está considerada la cannabis. No ha sido así, desgraciadamente, oportuno en el caso de Milton, pero esperamos que esta situación lleve al Estado a resolverlo de una manera distinta. ¿Y el futuro cómo lo ve? Bueno, promisorio, un futuro de discusión, pero no es fácil. Este es un país, como digo, en la cual este tipo de situaciones cuesta mucho incorporar, pero finalmente lo hemos logrado. Yo diría que la movilización ha sido un camino importante en Chile y de hecho eso ha llevado a diversos sectores a discutir este tema políticamente. Por eso creo que es la organización, la unión, el mirarlo también desde una perspectiva no solo de aquel que está de acuerdo, sino que también del que está en desacuerdo, porque uno tiene que tener una mirada más global. Así que la organización, la movilización es lo que va a llevar finalmente a la discusión. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Lo que pasa es que yo creo que es un absurdo, una visión medieval, que se trate con la misma vara, con el mismo estándar a una persona que consume una droga, por ejemplo, como cannabis, que no tiene una capacidad adictiva distinta a la nicotina, incluso menor, y que es equivalente a la capacidad adictiva que tiene el alcohol, que tú trates a esa persona como delincuente por el solo hecho de consumir. Y es peor, porque si más encima una persona que tiene adicción al cannabis, quiere decir entonces que esa persona es un enfermo, que tiene derechos, tiene derecho humano a ser tratado como paciente, requiere más apoyo. Yo creo que es una aberración tratar a ambos, tanto al que tiene adicción o al que un consumidor que no tiene ningún tipo de adicción, o a una persona que puede, por ejemplo, tomar alcohol y no tiene adicción, tratarlos como delincuentes. Yo creo que es un equívoco y es un atentado a los derechos humanos de las personas. Distinto es que yo creo que con toda la fuerza hay que tratar a los que trafican droga. Ahora, por eso yo soy partidario de despenalizar el consumo de cannabis totalmente, pero sobre todo para que eso sea una realidad y no sea una mentira, porque hay que garantizar que las personas puedan, impidiendo el tráfico, tener acceso a una cantidad de cannabis que ellos mismos puedan autocultivar. Nosotros hemos apoyado la idea del autocultivo. ¿En qué sentido? Que una persona pueda tener una cantidad de cannabis suficiente para el consumo. Si tiene más, quiere decir que está traficando. Pero si una persona tiene una o dos plantas en su casa, uno podría decir que esa persona lo tiene para su propio consumo y eso no constituye tráfico. Ahora, si tiene una plantación, claro, es un traficante y tenemos que aplicarle todo el rigor de la ley. Y lo otro que yo creo que es muy importante, no solamente para los que consumen cannabis, sino también para los que consumen alcohol o tabaco, o cualquier droga, es que cuando hay adicción deberá ser un derecho fundamental de esas personas de poder acceder a tratamientos de rehabilitación gratuitos, que cosa que en Chile no hay. Pero yo insisto, cuidado que la nicotina tiene mayor capacidad adictiva de lo que tiene el cannabis, y es una droga lícita. O sea, cada persona tiene derecho a hacer con su vida propia de mi punto de vista lo que le parezca, desde el punto de vista con qué pareja quiere vivir, qué método anticonceptivo quiere usar. Yo soy partidario de la eutanasia, si tú quieres decidir cómo terminar tu vida. Y al mismo tiempo, yo creo que las personas tienen que decidir respecto a, por ejemplo, si quieren consumir alcohol o no. Ahora, hay regulaciones. Yo hice la ley de tolerancia cero, es decir, que si tú consumes alcohol no puedes conducir. Y yo soy muy duro e implacable contra el que consume droga o alcohol y conduce. Pero si quiere consumir alcohol y lo hace de manera moderada, no tengo ningún problema. Distinto es para mí el caso del tabaco, porque creo que las tabacaleras son empresas criminales que lucran engañando a la gente. Y en Chile tenemos la mayor prevalencia del mundo de tabaquismo infantil. 35% de los niños chilenos fuman. Es una de las más altas del planeta. Y la más alta de tabaquismo en mujeres adultas. 43% de las mujeres chilenos fuman. Y ese sí que es un tóxico directo potentísimo. Y que no tiene doce umbral. Da lo mismo la cantidad. Y que tiene una capacidad adictiva que es fenomenal. Y además con engaño. Con engaño donde asocian el tabaco al placer, al éxito. Y además incorporan un conjunto aditivo al tabaco para engañar a los niños, para que no sientan los síntomas irritantes. O para que la nicotina tenga un efecto más potente, para hacerlo más rápidamente adictivo. Las tabacaleras para mí tienen el mismo estándar que tienen las empresas fabricantes de armas. Son empresas criminales que yo los perseguiría penalmente. Ahora, respecto a la persona que quiere fumar marihuana y lo quiere hacer como el alcohol moderadamente, yo no veo cuál es el problema. Ahora, si esa persona va a fumar marihuana en una sala cerrada, no. Si esa persona va a fumar marihuana y va a conducir, tampoco. ¿Cuál es su opinión respecto a la ley 20.000? Que la ley 20.000 no resuelve el problema. Lo que nosotros tenemos es que tener una política clara, política de droga. A mí me gusta el modelo de Portugal, que ha sido uno de los modelos más exitosos. En Portugal ha habido una despenalización del consumo de droga en general. Ha habido una gran iniciativa de rehabilitación de adictos con muchos recursos que se están invirtiendo en equipos multidisciplinarios para tratar la adicción. Y al mismo tiempo se ha concentrado la acción de la represión sobre el tráfico y no sobre los consumidores. Y yo diría que una de las experiencias más exitosas hoy en el mundo es la portuguesa, que justamente se ha sustentado la despenalización no solo del consumo de cannabis, del consumo de droga en general. Y es el único país que yo creo que tiene estándares serios hoy en día de disminución de tráfico, de disminución de muertes por sobredosis, que tiene parámetros comparables que son muy interesantes, que sea que valdría la pena analizar. Yo lo que pienso es que la lógica de lucha contra la droga que solo están fundadas en los aspectos represivos y particularmente sobre los consumidores, no tiene mucho efecto. La represión tiene que estar dirigida al tráfico y a los consumidores hay que tratarlo de manera distinta. Y por lo tanto yo creo que cada vez que tú quieras aplicar una política de droga usando solo la represión y una represión que es igual para el consumidor como para el traficante, van destinados al fracaso. Pues muchas gracias. 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 Gracias.